Oh-oh-oh-oh-oh Me jubilo de mí, me muro de país y me hago el loco Pongo cara de idiota si te sobra la ropa y no te toco Ando sin prisa, pongo pausa en mi vida y abro los ojos Taparé la boca al miedo, he aprendido a no vivir en el recuerdo Pienso comerme tu ombligo, sobornar esta cupido pa' que te quedes conmigo Es un invento el destino de los que viven con frío, de los que odian los domingos No sé anular corbatas, he perdido el tiempo levantando faldas Enfermado de ti, mi fiebre es tu perfil, me rompo a trozos Duele el mundo en mi boca, si yo creo que estás sola y te ven con otro Mil llamadas perdidas, mil mensajes suicidas y abrazos rotos Venden eran tus caderas, mi paraguas se destrozan, tu tormenta No sé anular corbatas, he perdido el tiempo levantando faldas Pienso comerme tu ombligo, sobornar esta cupido pa' que te quedes conmigo Es un invento el destino de los que viven con frío, de los que odian los domingos Pienso comerme tu ombligo, sobornar esta cupido pa' que te quedes conmigo Es un invento el destino de los que viven con frío, de los que odian los domingos No sé anular corbatas, he perdido el tiempo levantando faldas Oh 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 oh